Música Bienvenidos Dolphans una vez más Yo hoy tengo un video muy 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 especial Tengo un invitado que quiero mucho Es mi amigo de la universidad Y quiero que lo conozcan porque vamos a hacer un video muy interesante con el Así que pasale Alex En el es Alex Él es un Dolphan también, me comenta mis videos Ahí pueden ver sus comentarios porque me pone comentarios muy chidos Y Alex, tú me conociste en la universidad Cuando tú me conociste yo ya coleccionaba muñecas Pero no sabía Cuando te enteraste que coleccionaba muñecas ¿Qué te vino a la mente? A ver cuéntame Quiero saber eso y que sepan ellos Bueno nos conocemos desde hace 15 años O más de 15 años Y este, cuando Cuando conocí a Jesús Y me contó todos sus hobbies Me pareció muy padre porque Que fue como muy integral Va de acuerdo a su personalidad Lo expresa Y este, no solamente Me gustó mucho Su ideal de que colecciona muñecas Sino que también es Fan de los videojuegos Entonces para mí todo eso es Muy de acuerdo a su personalidad Lo acepta muy bien Y lo expresa muy bien Y es algo que no rechaza Entonces Muy bien para mí Y la que no tiene nada malo Nunca lo viste como algo malo ¿No? Porque es lo que me ha tocado mucho Este, leer en los comentarios Dolphans Que a veces la gente los critica Lo viste como algo malo Tú en realidad O realmente Lo único que te ha importado Siempre es mi personalidad Y mi forma de ser Contigo Yo no lo veo como nada Nada malo Este, mientras sea algo que Porque yo lo vi Que tú lo aceptaste Tú lo abrazaste Y es algo que te gusta Es parte de ti Es de quien eres Y entonces Yo no creo que sea nada malo Este Porque es algo que Que se da Que viene junto con pegado Entonces está muy, muy, muy padre Esa aceptación Ven chavos Así que acérquense Gente como él Gente que los acepte A lo mejor No toda la gente Nos va a aceptar Pero siempre nos vamos a encontrar Personas como él Y si mal no recuerdo Esta playera Yo te la regalé ¿No? Sí Tú me la regalaste A ver Esta camisa Es Tiene años Poquitos de años Me la puse especialmente Para venir hoy aquí Ay, pensé que no le dije Nada cuando llegó Yo pensé que el día se acordaba Ni nada Dije Oh, ya Ya se la voy a decir nada Pero si esta me la regaló Hace un chorro de años Pero bueno Nos vemos bien jóvenes Todavía lo pare Y bueno Con Alex Tengo un video Muy, muy interesante Ustedes saben Que me gusta mucho Peinar a mis muñecas Y les hago muchas trenzas Y hoy Alex Bueno Decidió hacerse una trenza Porque Chequense Vuelta acá Para que vean bien Chequense Después si le quito la liga Y no le estiro el cabello Se le apretó mucho Bueno Aquí estamos Está muy largo el cabello Ahí está Chequense el cabello De Alex Tiene aproximadamente Bueno Un poquito más de dos años Dejándoselo crecer Lo va a donar Y próximamente Se va a rapar Y antes de raparse Va a escoger Algunos de los peinados De las muñecas Que tengo Ahorita se va a ir a elegir Porque quiere que se lo haga Porque quiere andar Ahí medio peinadón Mientras Este Se corta el cabello Ese video del corte del cabello Va a ser aquí En este canal Así que estén pendientes De ese video Porque vamos a ver Que es lo que decide hacerse En el cabello Así que A ver que pasa Ya Ya vieron el video De mi amiga Que le corté las rastas De 10 años Ahora voy a cortar este cabello Así que vamos a ver Que Alex Vaya y escoja Algún peinado Así que Te espero Alex Bueno voy a hacer Un poquito de trampa Porque yo vi tus videos De cuando estabas presentando Todas tus muñecas Entonces ya las conozco Conozco todas Así que vamos a ver Que escoge Así que quédense pendientes Para ver que peinado Le voy a hacer Y bueno Alex ya escogió Una muñeca Y decidió escoger Esta muñeca Que ustedes conocen Que es una Monster High De las gigantes Y por qué te llamó La atención De ese peinado Alex Bueno me gusta Porque tiene el cabello Muy largo Y tiene una trenza Que me gustó mucho Que viene desde el frente Y que se va hasta atrás Me gustó mucho Este tipo de trenza Y es algo que quiero para mí Ok Entonces ahorita Vamos a hacer Y se la voy a hacer Con un chorro de gel Para que le dure Como 5 días No te vas a bañar Para que te dure Bueno entonces Vamos a empezar Esta trenza Si le voy a hacer Algunas modificaciones Para hacerlo un poquito Más este Acá Genial y cool Para Alex Así que vamos a ver Como hago esta trenza Y bueno Ya estoy a punto De empezar a peinar a Alex Y lo que decidí Es que le voy a hacer Dos pequeñas trenzas En esta parte Que se van a juntar En la parte de atrás En la trenza principal Que va a venir Desde acá Y ustedes ya me han visto Hacer este tipo de trenzas Así que Vamos a separar Un poquito de cabello Que va a ser Esta parte Y déjenme agarrar Una de mis pinzas Que se me olvidó Aquí la tengo Para separar Este cabello Y déjenme decirles Que Alex Tiene un cabello Tan bonito Como no se peina Ni se hace nada No tiene muy padre Entonces vamos a agarrar Un poquito de gel Para evitar Que se nos salgan Cabellitos Pueden usar cualquier Tipo de gel Que les plazca Y lo vamos a poner Muy bien En toda la raíz Y lo vamos a bajar Hasta donde nos alcance Si no necesitamos Bajarlo Completamente Hasta las puntas Y ahora si Vamos a peinar Muy bien Esta parte Para que Podamos levantar El cabello Esta trenza Solamente va Llegar hasta aquí Hasta la parte de atrás De la oreja Y bueno Ustedes ya saben Que les he enseñado A hacer trenzas Y bueno Se acuerdan Cuando yo tenía El cabello largo Que no me veía nunca Casi con trenzas Es que no me las he hacer Yo solo Solamente las he hacer A muñecas Y a Ups Creo que acabas De tener un accidente Chequense Se me cayó el gel Bueno De modo Este Vamos a empezar A hacer la trenza Como siempre Es una trenza francesa Vamos a tomar Tres partes Y en vez de cruzarlas Hacia adentro Por afuera La vamos a cruzar Por abajo Esto va a hacer Que la trenza Quede hacia afuera Que es como la quiere Alex Entonces acuérdense Siempre son cruces Hacia en medio No importa Si es al derecho O al revés Esta trenza Esta trenza Siempre me ha gustado Decirle Trenza En 3D Porque se ve Por fuera Así que vamos a empezar A hacer los cruces Hacia adentro Y alimentamos Y bueno Este tipo de trenzas Siempre me han gustado Creo que lucen Muy 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 padres Así que Vamos A trenzar muy bien Les aconsejo Apretar bastantito Para que La trenza Se vea bonita Como les dije Esta trenza Solamente la vamos a llevar Hasta atrás Del oído Porque después Vamos a utilizar El resto De largo Para acabar De adornar La trenza Principal Que le vamos a hacer A Alex Así que no necesitamos Llevarla Como les dije Hasta mero abajo Pero Si voy a trenzar Un poquito más Y vamos a hacer Y vamos a hacer Exactamente Lo mismo Pero del otro lado Así que vamos A aquella parte Y bueno Llegó la hora De hacer la trenza Principal Ya hice la del otro lado Que es igual A esta Así que Esta trenza Pues es exactamente Igual que la que ya hicimos Pero en grande Pero aún así Quiero que vean Un poquito De cómo se va Formando la trenza Este tipo de trenzas Es complicada Al principio Pero por la forma En la que tomamos El cabello Hay que aprender A agarrar el cabello Para que la trenza Quede apretada Y no se nos deshaga Pero en realidad Los cruces Son muy muy sencillos Entonces Chequense Vamos a agarrar Un pedazo de cabello De la frente Hacemos tres partes Y empezamos a cruzar Por abajo Recuerden que esta trenza Es de las invertidas Y luego aquí Empezamos a tomar Nuestro cabello Me voy a darte Un peine Y aquí el chiste Es que tomamos El cabello Hasta la parte De arriba Porque lo que queremos Es que la trenza Quede lo más gruesa Posible Entonces por eso Tenemos que agarrar El cabello Hasta arriba Entonces vamos a Peinar aquí Un poquito Y luego Vamos a hacer El mismo cruce Del otro lado Como les digo Siempre llegando Hasta la parte De el centro De esta forma Vamos a hacer Que nuestra trenza Quede muchísimo Más gruesa Entonces aquí Acomodamos con los dedos Curiosamente Aunque soy diestro Con la mano zurda Puedo acomodar Mejor las cosas Y luego Vamos a agarrar Más cabello Lo cepillamos Para que quede así Muy muy Peinadito Y así vamos a continuar Con nuestra trenza Hasta que lleguemos A la parte De abajo Bueno y ya por fin Terminamos la trenza Alex Te estire mucho O no Voy a llorar De tantos calones Que me dice Es que las muñecas No se quejan Por eso no me gusta Peinar un mano Ya ven Pues ya en sala De que te veas Alex Aunque te vas a ver En el top Y te vas a ver Igual Porque la trenza Está por atrás Pero pues pásale El espejo Mira a ver Muy bonito Y pues ahí está Tu trenza Así que No sé que opinas Yo sé que no la ves Pero no aprieta Ni nada Estás a gusto Estás muy a gusto No aprieta Te voy a tener Que tomar fotos Te voy a tomar fotos Y las voy a subir A mi Instagram Y bueno Alex Próximamente Se va a cortar el cabello Como les dije Así que Estén pendientes Porque Ya medio me contó Que no les voy a decir Como lo quieren Pero Va a ser choqueante Pero bueno Pues es su cabello No Yo así me lo dejaba Pero bueno Y bueno Chicos Muchísimas gracias Por acompañarme En este video Un poquito diferente Que se trata ahora De cabello Pero me divertí mucho Grabándolo con ustedes Me divertí mucho Grabándolo con Alex La verdad es que Me da mucho gusto Tenerlo aquí Más porque si es un Dolphan Si ve mis videos Y los comenta Y que sentiste De estar aquí En esto Estoy súper contento De ver dónde Corre la magia Y de ver Y tocar tus Tus muñecas Y manosearlas todas Ahí anduvo tocando muñecas Así que bueno Ya saben Dolphans Si un día Se dan una vuelta Por Ciudad Juárez O El Paso Podemos grabar algún video Muchísimas gracias a todos Si eres nuevo Acuérdate que mi canal Es de muñecas Vas a encontrar Muchísimo contenido Para ellas Así que suscríbete Dale like Déjame comentarios Nos vemos en el próximo video Y acuérdense que Los saluditos son al final Pues me divertí mucho Grabando con Alex Y creo que la trenza Quedó genial Ya quiero ver Qué corte se quiere hacer Este loquillo Pero bueno Bajo el mar Bajo el mar Y los saludos Son para Yesenia Álvarez Este video Es dedicado Completamente para ti Muchísimas gracias Por compartirme Tu hermoso Rerrut Me encantó Esta Draculaura Con el cabello azul Y aparte Chéquense Qué largo Le dejó el cabello Ya saben Que eso me mata Muchísimas gracias Yesenia De verdad Por mandarme mensajes Por apoyarme Por ver mis videos Por compartirlos Y te quedó genial La trenza Esta de cobra Que hicimos Un abrazote Bye Suscríbete Dale like Y comparte mis videos Y te dejo Estos dos deditos Recomendados No olvides Visitar mi Facebook Y mi Instagram Con contenido exclusivo Y si quieres saludos Déjame un comentario Muchísimas gracias Por todo el apoyo Los quiero mucho Y nos vemos En el próximo video Adiós